¿Ya? Trapea Qué linda te ves trapeando, Esperancita Pero te faltó aquí, maldita criada Ok, otra vez Yo te digo Cuando yo te fal... Cuando yo digo te faltó aquí Tú vas a tirar el agua No tiras el agua al principio Ya lo hice cuando dijiste Te faltó aquí, ok Ya lo hiciste Una sola vez, son 10 Qué linda te ves trapeando, Esperancita Pero te faltó aquí, creadita Tira el agua Ahora te puso más dura, esto es una algona Esto es tita, con este pelo y esta bendita Ay diablo, qué linda Pero te faltó aquí, criadita Pero, creo que vas a humillarme, nunca, ¿no quieres más limpio, señor? Qué linda te ves trapeando, Esperancita, pero te faltó aquí, pa, pa, pa Con gusto, con gusto ¿Cómo se llama la canción de Shakira? Qué linda, te ves trapeando, Esperancita, pero te faltó aquí, vamos, vamos Oye, así no te vemos, tienes que echarte para atrás, es culpa No se preocupe, te cuento que quede limpio, ¿no es verdad? Qué linda te ves trapeando, Esperancita, pero te faltó aquí, y no hables, porque estás haciendo el reto Le tiro todo el hijo de madre para decirme que ya no tiene agua Ya no tengo agua, se acabó el agua Se acabó el agua, señor, no se puede seguir limpiando porque se acabó el agua, señor, ¿ok? Ok Ya está bastante limpio, ¿ok? Yo satisfecho Más satisfecho que esto, no puedo estar, chicos Miren Mírate, 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 mírate Viste por lo que tú tienes que pagar Viste por lo que tú tienes que pagar todas estas cosas que tú me haces Dime ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Goza! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Victoria, tú goza de lo lindo! ¡Victoria, chicos! ¡Ay, Victoria! ¡Tú goza de lo lindo! ¡Victoria, victorísima! ¡Claro! Señores, aquí ganamos todo porque mírame Él ganó su batalla y yo gané mi cuarto limpio Así la vida, mírame, mi cuarto brilla Mi cuarto brilla, mi cuarto está reluciente Oye, oye, espérate, espérate ¿Pero qué te dicen Mr. Clean? ¿Te dicen Mr. Clean ahora? Mírame, ¿cuál es Mr. Clean? ¿Cuál es Mr. Clean? ¿Cuál es la gracia de Mr. Clean? Mírenme, mírenme, mancos Mírenme, el team de los mancos Dejen de estar poniendo mi Mr. Clean y Mr. Clean ¿Cuál es la gracia de ustedes? Mírenme, vengan aquí a ponerme Mr. Clean Mírenme, ningún Mr. Clean Lo bueno es que aguanta Él sí aguanta, chicos Pero es que la gente tóxica de allá Es la que no aguanta Eh, Cobanito What? What? ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias ¿Y tú, hermano? Estoy bien Oye, ¿qué te dicen entonces los vecinos? ¿Por qué pones aro de luz? No, que tengo que poner aro de luz Para poder verme acá adentro Ellos se creen graciosos Ellos se creen graciosos Como si yo Eh, como si aquí no hice luz Y yo me viera Porque yo apago el aro de luz Lo apago Eh, y yo me veo perfecta Bueno, perfectamente no Pero me veo Porque lo que tengo que estar Debajo de la luz Pero yo me veo Y la sonrisa y todo se me ve Se perdió, chico Ríate, ríate Sorríe Ah, y ya Se perdió Ahora sí con Gracias por ver el video